Atención, Rodrigo, a la parcería de Peñarol con los cánticos por las muertes a hinchas de Nacional. Recordemos que Peñarol viene de ser multado con 30 gols. Y ahora va Liverpool, centro de Ventacruz para Vecino. ¡Gol! Liverpool, Diego Vecino, el centro que vino desde la punta derecha. El cabezazo de Ventancur y Vecino por el segundo poste le perdieron la marca. Y entró en 25 minutos de este segundo tiempo para decretar el primer gol de la jornada. Liverpool 1, Peñarol 0, Diego Vecino pone a volar la ilusión negra azul. Es un gol de esos psicológicos, es un gol de esos importantes, es un gol de esos de goleador. Porque además aprovecha lo que deja, lo que genera su compañero que va a buscar y gana de cabeza. Y aparece Thiago Vecino como un fantasma. Nadie lo vio, nadie se percató de su presencia. Y la pelota termina en la red, termina dentro del arco. Gana Liverpool por un tanto contra cero. Es un gol psicológico. Pelota que viene teniéndola para Juan Izquierdo en instante, paso por Luis Balón que va jugándola para donde está Federico Pereira. Busca Federico Pereira, Federico Pereira con el pase largo. Va para Ventancur dentro del área, la agarraban, busca Remuant. Ventancur, gol, 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 gol. Ventancur en el centro que vino, venió con el defensa cuelo. Lo agarraron para un lado y para el otro. Ventancur poco le importó. Se hizo el espacio y remató para que Cacera va. Jorra Santé contra el posto derecho de Amores. Para desatar la locura de Gresol. Que ahora sí está a 90 minutos y con tres resultados. De poder lograr el campeonato uruguayo. 136 del segundo tiempo, Liverpool 2, Peñarol 0, Ventancur, los cambios que cambian de Jorge Bava. Ventancur, el que los envolvió locos, el que los hizo cambiar, el que no les permitió estar jugando con la seriedad y con la firmeza con la que jugaban. No son los mismos los defensas de Peñarol. Ventancur los enloqueció y Ventancur consigue el segundo gol. Liverpool saca una diferencia importante en su casa y volviendo a ser quien era. No perdió la memoria. Apareció otra vez el Liverpool de Bava. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUy Me voy al camarín. Venlo. Estaba Mal. Venlo. Venlo.